Están 24-7 en la tele. Elegante, elegante. Pero me cae bien, es un tipo, tiene ángel, ¿eh? No, no, lo que digo es... Tiene un ángel bárbaro, ¿eh? Viste cuando, viste cuando nos empecinamos en temas y es como, prendés la tele y está 24-7, lo mismo. Como los parripollas en el 80. Totalmente, los cool también, los cool, los padres. ¿Ves tele, Dieguito? Sí, veo tele, sí veo tele, me gusta. Y nosotros vivimos de esto, tenemos que ver. Igual, viste que a nosotros, hay muchos actores que dicen no, yo la tele no. Pero nosotros vivimos de esto. Es como cuando no hago teatro, voy a ver teatro también. Quiero ver qué se hace, qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta. Veo cine, también veo plataformas, estoy viendo todo. Sí, la verdad que con la llegada de las plataformas te quedás en casa con el pochoclo. Escuchame, estás haciendo toc-toc. Estoy haciendo toc-toc, recién vengo de ahí. De miércoles a domingo estamos ahí en el multiteatro. ¿Cómo puedo creer esa comedia? Con décima temporada y ya arreglamos para el 2023 también. ¿En serio? Muy bien, muy bien. Décima segunda temporada, la verdad que felices. ¿Qué papel haces? El que hacía quién. Daniel Casablanca. El que hacía a Dani Casablanca, lo hizo también Oski Guzmán, Miguel Rodríguez. Qué buena comedia. Feliz de hacer esa comedia. Es muy graciosa. Sí, mirá, la dirección de Lía Yelín, estamos ahí con la producción de Carlos y Tomás Rottenberg, Ernesto Claudio, Gaby Lich, Gaby Grimblad, Natacha Córdoba, Amor Alestini y Diego Fraigedo, la producción ejecutiva de Rosa del Rosso. Felices, la verdad que es un grupo aparte hermoso. Y también los martes del verano nos vamos a ir a San Bernardo, más allá de que volvemos acá también en Buenos Aires. De miércoles a domingos en el verano. De miércoles a domingos y los martes vamos a estar en San Bernardo. Ay, qué bueno. Paramos ahora unos días en diciembre y después volvemos en enero. Así que felices, felices. Qué bueno. Sí, estamos re contentos. Es relicta la obra. Y ve cuando la gente se ríe, cuando haces una comedia. Es muy graciosa. No hay nada más a ríe. Esa obra es muy graciosa. ¿La vida vos la viste ya? No, 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 no la vi conmigo. Sí, te tengo que ir a ver, te tengo que ir a ver. Es muy graciosa. Pero la vi hace mil años. Sí, yo también, quiero volver. Porque la vi hace mil años. Pero claro. Yo vi el primer elenco. Yo vi el primer elenco. Vos tenés que tener una risa, me mata. Sí. Nos hemos cagado risa mucho junto laburando. El sodero de mi vida. El sodero de mi vida. Y hemos pasado muchos asados. Porque se armó un grupo muy lindo con Daddy. Ahora está re linda. No sabés que una ropa de sodera estaba re crota. Re bueno. Todos los rulos así, me acuerdo. Con Cuaco, Jorge. Un equipazo. Daddy. Sí, Carlitos Portaluppi. Carlitos Portaluppi. Acá también estaba él, claro que sí. Sí, Daddy Breva, obvio. Alberto Martínez. Qué divertido elenco. Ay, Alberto Martínez. Bueno, Andrea. Sí, también. Bueno, está lleno de anécdotas. Si algo tenés, son anécdotas. Así que la ruleta de anécdotas para Dieguito. Vamos con la ruleta de anécdotas. Qué me toca. A ver. Maradona en Canadá. Uy, Maradona en Canadá. Me acuerdo que Maradona se fue a hacer una rehabilitación con Ben Johnson en Canadá. Y para en la casa del hermano Lalo. En ese entonces no había nada. No existía lo que es el WhatsApp. No existía nada. Pero nada de nada. Y me acuerdo que los fuimos a esperar con José María Facundo Felma, que era el productor. Sin camarógrafos. Los camarógrafos éramos canadienses. Y los tres hablábamos inglés como el tipo este de recién. Así que es una idea. Perfecto. Y me acuerdo que pasaron un camioncito así. Y paran de nuevo y vuelven. Eran dos mendocinos. Dicen. ¿Ustedes son los de la tele? Porque a nosotros nos mandan los videocassets. En esa época se mandaban los videocassets por encomienda. Wow. Y le mandaban a los que vivían afuera los cassets de videomatch. Uy, ¿qué están haciendo acá? No, estamos acá en la casa de Lalo Maradona porque Diego se había ido a las cataratas del Niágara. Y teníamos que salir en vivo para videomatch. Entonces, este... ¿Y qué bala? Acá está Diego, sí. Al rato se comunicaron, se ve que entre todos los argentinos que vivían ahí en Canadá. No, 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 no. Y vinieron. Llegó Diego y dijo, chao, ¿acá? Nadie. Dicen, yo no hago la nota en la casa de mi hermano. Mi hermano está en paz acá. Dijimos, ya teníamos todo armado. No. Todo para salir en directo. No. Entonces, tuvimos que alquilar un hotel sin saber inglés, sin saber nada. Llegamos al hotel. Él estaba haciendo... Mirá, ahí está con mi papá. La rehabilitación. Ahí. Entonces, cuando estábamos por salir en vivo... Imagínate, desde acá de Buenos Aires. Marcelo, ya estábamos en vivo. Listo. Bueno, estábamos por ir a Maradona. Dice, yo me voy al baño. Claudia, acompáñame. Dice, Diego. Dice, mochao, ¿qué pasó? Se va al baño. Se va al baño. Tardaba y tardaba. De repente se abre la puerta y sale con ojos celestes. No, 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 no. Yo le iba a... Menos mal. Mal puesto. Los ateos se le caían todas las gotas que te ponen, ¿viste? Cuando tenés gente de contacto. Y decimos, ahora sí, que estoy más lindo con ojos celestes, hagamos la nota. No, no. Salimos, que fue genial. Fue genial. Y el taxi que nos llevó cuando se lo presentamos a Maradona, era paquistaní el taxi. No, no, no. Entonces, viene Diego y dice, ¿lo conoces? Le dice, José María Torero. Dijo, no. Entonces, agarra José María y lo llama a Diego. Diego estaba haciendo un jueguito con una pelota solo en la calle. Al otro día fue esto. Dice, acá está el único tipo en el mundo que no te conoce. Le dice. Claro. Claro. Y él estaba solo en la puerta de la casa del hermano. Nueve de la mañana porque nos estaba esperando para desayunar y darnos unas cosas para traer a Buenos Aires para las nenas que se habían quedado acá. Jugando la pelota solo en la calle. Esas cosas que vos decís, momentos que uno tiene con un ídolo como para mí lo fue. Claro. Y disfrutarlo. Ahí tengo también un cuadro con esa foto de ese momento. Bueno, vamos a ver otra, a ver. A ver, hay más. Vamos a ver. Seguimos con las anécdotas de Diego Pérez. Caos en Bariloche. Uy. Ya se está riendo. Fuimos a hacer un insoportable con Gaby Sabatini. Nos dieron un pastel impresionante. Cuidado con lo que dijiste. Y me acuerdo que fuimos no solamente José María y yo, sino que el Chato, el Gurka que era el camarógrafo, Freddy para hacer figurete y Cristian que era un caso. Bueno, teníamos que hacer la nota. Hicimos la nota rápido y después estaba lleno de estas cositas, así adornos. Y a uno de nosotros, no voy a decir quién, pero a uno del equipo que nombré, dice a que no lo atajás. Y agarró, tenía una maceta de esto y lo agarró en el aire. Entonces yo te la tiré a vos y vos a mí hasta que en un momento se cayó. Y empezamos a tirar todo, hasta de los pasillos del hotel y se rompió casi todo. Toda la cerámica que tenía. Nos fuimos a bailar, de acuerdo, y a comer. Volvimos. Y la clavadura de José María, así como lo ven, es el tipo que tiene la cara más de piedra, llegó y ya me dice, por favor alguien que venga urgente a la habitación. Después a ver qué pasó acá, llegamos a nuestra habitación y está todo roto. Había una ventana abierta, vinieron los de seguridad y viene el encargado del hotel y dice, hay una gata que nos está volviendo locos, se rompió otra habitación. Agarró, nos dejó un día más en el hotel. No, nos está volviendo. Así que encima nos atendieron al otro día como reyes. Eso, muy rosa. Claro, pero digo, para mí se avivaron y la quisieron subsanar, pero la macana que nos mandamos fue terrible, no voy a decir nunca qué hotel era, pero era muy linda. Se deben acordar igual. Sí, sí, esperemos que ya no esté la misma gente, fue el año 98, 99 eso. Es espectacular. Estas cosas las dijo José María, que te las cuentes, ¿no? No, por favor. Obviamente que fue él. No, claro, me imagino que sí. Es genial. Vamos a ver otra, vamos a ver otra. Otra anécdota de Diego Pérez. A ver. Dólares falsos. El mismo equipo. El mismo equipo. El mismo hotel. Se repite el eco. Y íbamos a cubrir un festival de música en Mónaco. Tomamos un avión, entonces íbamos a hacer Insoportables, los figuretti, pero también una novela que se llamaba la novela Chivo, que nombrábamos todos Chivo, entre José María, Freddy y yo. Y una de las cosas que habíamos pedido eran dólares, que eran de utilería. Estaban que iban así, Telefe, decía el cruzado. Y a Freddy no se le ocurre mejor idea, en el medio del vuelo, yendo para Francia, y después ir a Mónaco, que agarrar y tirar un billete de 100 dólares debajo del asiento de una mujer. La mujer lo ve así, y se hace la gira, levanta y saca un pullover de arriba del coso y lo tira. Como para tapar así, ¿viste? Esto hace. Y se agarra, y agarra el dólar de abajo y se lo encanuta. Al ratito vienen las azafatas con el duty free, duty free. No. ¿Y qué hace la mujer? No. ¿Duty? Sí. Compra un perfume y paga. No. A los dos minutos vemos que sale toda la gente del vuelo y viene y dice, señora, nos van a tener que acompañar. Imagínate Freddy atrás. No pensaba que iba a llegar a tanto. No. La llevaron a la mujer y nosotros nos quedamos hasta que la soltaran. Porque en algún momento le teníamos que contar estas dos dudas, pero la soltaron rápido porque vieron que era joda. Pero entonces, y viene y dice, ustedes estaban detrás de esto, ¿no? Dice el tipo. ¿Sabes no? No, nada que ver. Dijimos nosotros, se nos habrá caído. Claro, ¿qué vas a decir? Si no, vamos a caer en la lucha. Locura. No, no, es muy espectacular. Es tremendo. Muy bueno. Más la vergüenza de que te digan, señora. No, pero esa, mamá, pero era impresionante. Porque... ¿Cómo era esa época? Éramos muy jóvenes. Sí. Entonces, estábamos todos solteros. José María soltero, Freddy soltero, yo soltero. Entonces, íbamos a jugar muy boludo. En una época, no sé si se acuerdan, que se podía fumar en el avión. Sí, claro. En un momento, se fumaba en la butacada de atrás. Atrás. Atrás de todos los asistentes de atrás. La ventanilla. La locura. Y en un momento nos fuimos a fumar atrás. José María y Freddy, yo los tres fumábamos. Y había un hombre italiano que decía que le gustaba mucho cómo estaba en la Argentina, pero que la veía muy sucia. El hombre tenía una camisa y la camisa tenía un bolsillo acá. Y José María le dice, sí, yo coincido con usted. Y le tira, lo agarra y se le va a decir, pero ¿qué voy a tirar a la inmundicia? En el bolsillo. Bueno, ¿qué lo voy a tirar en el suelo? Con la misma cara de piedra que dice todo, no lo puedo tirar en el suelo. Por lo menos vi que usted tenía que estar. El tipo lo que llevaba, lo tuvimos que separar porque lo mataba. Y le digo, bueno, esas cosas, permanentemente. Se cagaban de risa todo el día, ¿no? Una de las cosas que hacíamos era juntar vales para poder comer. Íbamos a comer al lugar de comida rápida. Inmundicia. No, bolude, ese que hacía. Viste que te dan el sorbete con el coso. Le sacaban, le rompían el cosito de abajo. Entonces tomaban y le ponían, viste que te dan el sorbete y viene envuelto con un papelito. Lo ponía así, tipo cervatana. Sí. Lo estábamos tomando así y a la otra mesa, cuando ya el vaso estaba así. Tenían doce. Todos el día. ¿Vos sabés que era todo el día estar hinchando las pelotas? Era el niño de... No, pero... Nene. ¿Viste la película de las Andres? Son como niños. Eran no, eran no, siguen siendo, todos tienen un chat, se la pasan haciendo joven. Boludeces todos el día, todos, toda la banda, Larry. Están todos, Larry, todos tienen un chat de WhatsApp. Pero estudiando todos el día. Pero que nos juntamos. ¿Cómo se llama el chat? Quiero saber. Antes era todo por Emilio, porque fue un... Se armó solidariamente para hacer una cena cuando Emilio no estaba bien. Y hicimos una cena con él. Después hicimos una cena con Carlitos Balá, cuando cumplió los 94 años. Y bueno, ahora cambió de nombre, que yo no estoy... Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, el oso Arturo vive afuera. Otros viven afuera. Entonces, a las seis de la mañana ya tenés treinta mensajes. No, no, sí. Pero la persona, el que estaba dentro del oso Arturo, ¿fue siempre el mismo actor? Siempre el mismo actor. Mirá qué buena pregunta, que nunca... Ah, dice que no soy tan boludo. Es bien, Florencio Baré. Otra de las cosas que hacíamos las boludeces es que... No, pero no conozco el nombre del actor del oso Arturo. Y un tercero, nos podemos sacar una foto. Sí, ¿no te vas a sacar con él? Mírense, el oso Arturo. La gente dejaba todo porque sentía que tenía la foto con alguien que era inédito. Tú lo habrás hecho, boludo, también. ¿O no? ¿Cómo se llamaba el actor del oso Arturo? Javier. Javier. Javier, sí. Vive en Miami. Ah, mirá qué genial. Sí, gracias al oso Arturo. Y se la levantó con pala. Claro. Es el que más ganó. Pensé que venía así por Roberto, qué bueno. nosotros en cualquier momento van a pedir fotos con Roberto dentro de la cotorra el oso Arturo sí que Roberto calladito que era también el dinosaurio Bernardo el mismo el dinosaurio Bernardo hacía dos personajes y aparte esos personajes fueron golazos porque es como analizando la televisión pero fueron personajes muy populares sí, está sudado ya pero estoy contento sudado, sudado bueno, nos vamos a las rapiditas para Diego que están auspiciadas por Leyva Joyas Leyva Joyas, compra tus objetos de valor si tenés oro, joyas, brillantes relojes o antigüedades no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819 pagan hasta 22.500 pesos el gramo de oro Ciflor Leyva Joyas 50 años brindando seguridad y confianza a la hora de vender sus alhajas no lo dude Leyva Joyas es su joyero de confianza alhajas, brillantes, relojes y mucho más Leyva Joyas muy bien, arrancamos harías un... ah, pará, no te lo expliqué tenés que contestar si no, tal vez y donde nos interesa nos detenemos sepan disculpar, es viernes sí, dale, a ver bueno, harías un programa gastronómico que se llamara Pérez con pan hago un programa que se llama Desperesate porque no, Pérez con pan y también tu compañero hace de carne a la parrilla claro de carne a la parrilla está muy bueno muy bueno como ves televisión fuiste un buen alumno en tu clase de teatro ah, en la clase de teatro fui buen alumno estudiabas con Lito Cruz con Lito Cruz con Norman Britsky y con Agustina Leso ahí donde me decidía era la comedia un día estaba haciendo un cuento de invierno una obra de Shakespeare y yo tenía que hacer el paje y tenía que decirle al rey con todo lo que significaba que la mujer lo engañaba entonces yo imaginé perdón, señor director me voy a parar que este paje como era servil tenía que ir siempre doblado así como que iba siempre al servicio del rey y se morían todos me peiné con gomina al medio raya al medio una mañanita de mi abuela unas medias cancán de mi hermana y unos bucacines que yo tenía con una hebilla así ese día puedo contar casi un récord de Agustina Leso se cayó al suelo de la butaca de ahí de Córdoba ya lloré y se reía y yo cuanto más serio lo quería hacer porque la comedia viste lo que es cuanto más serio más se ría y yo le quería dar más seriedad encima del rey que era altísimo la corona la habíamos comprado en un cotillón y le quedaba así una tita era una cosa de lombo pero ustedes se quisieron hacer los graciosos la querían hacer en serio ya sé pero me estás contando estas cosas pensé que era la que hicieron parodiar yo también he enojado Dan le digo perdón a ver de qué se ríen porque yo lo ensayamos un montón de la improvisación entonces dice usted se vio con ese peinado con raya al medio con esas medias can can eso que tiene ahí ¿qué es? una abuelita de mi una mañanita de mi abuela le falta una copa en la mano y parece la sota de copa es un desastre y usted no pensó seriamente en la comedia le digo sí pero quería estudiar teatro para abrir un poco el abanico pero dije bueno evidentemente la gente conmigo se ríe cierre el abanico pero no es sencillo hacer reír no obvio que no ¿por qué cierre el abanico? justamente o sea quería abrir el abanico y estaba haciendo reír no te puedo explicar todo no lo puedo hacer más lento yo a veces no comprendo no a veces no casi siempre a veces ¿aprendiste a cocinar algo con Maru Botana? muy pocas cosas yo como más de lo que aprendo pero ahora me di cuenta que uno viste que quieras o no vas aprendiendo de tanto estar aunque sea por osmos viste de estar ahí pero bueno yo soy bueno haciendo pastel de papa hoy por ejemplo en el programa me trajeron para hacer una pizza y me pareció una boluda y nunca pensé cómo se hacía una pizza hoy lo vi así que me voy a animar a hacer pizza en casa también el otro día volcán de ñoqui se hizo el otro día volcán de ñoqui no no volcán de ñoqui vinieron unos chicos que se llaman un lugar que se llama Monty de paso les tiró el chivo y vaya porque no saben lo que es y los ñoquis van adentro de ese buraco que se le hace así y después no solamente la salsa que va mezclada con los ñoquis sino que la muzarela la ponés en una sartén se derrite toda tirás y eso es el volcán y después nada es como una panera es una panera gigante claro justo para mí te tapa arteria seguro va directo a la arteria hoy voy entapando arteria pero un día un día un día no lo sé volcán de ñoqui yo me vuelvo loco ¿cómo no lo voy a hacer? ¡ah! ¿qué? no lo voy a hacer con él fuimos a comer sano cuando lo hicimos ¿o no? sí en tu programa claro pero él come muy sano sí yo como sano sí yo me vuelvo loco con el volcán de ñoqui cada vez estoy peor o sea volcán de ñoqui de plato principal y volcán de chocolate de postre espectacular el volcán de chocolate y hago asado también hago asado y después ver y después de nuevo volcán de ñoqui el piso lava que me hace ver mi hijo el piso lava asado me sale volcán volcán y el piso lava asado también asado sí no es muy bueno pero soy bueno para 4 o 5 se hace después ya lo calculo hago siempre de más todo claro mi amor igual mejor que sobre porque el asado recalentado es riquísimo o el asado frío también sabés lo que tenés que hacer al otro día ¿qué tenés que hacer? el asado que te quedó la que viste todo abajo de la canilla abajo de la canilla no mojarlo un poco ¿sí o no? pero como que me abrís no lo mojas el asado así como lo ves te va a parecer que no pero abrís la canilla y mojás la carne del asado la duchita y la volvés a poner si tenés la parrilla y si no la metés al horno de nuevo la cara de Diego a mí no me gusta cuando pasa ni la rona con agua pienso que pierde el sabor no vuelve a tener el mismo sabor de inicial se reaviva ¿en serio? algo parecido sucede con las tostadas la tostada la hacés no la comes y después la mojás de un lado y del otro y la volvés a poner en la tostadora y quedan como nuevas esa no sabía me gustó es muy buena yo lo que acaba de decir Florencio mi hijo Diego lo tomó lo que acaba de decir Florencio dudaría mucho o sea viste cuando te dicen en un juicio esto por favor no lo tengan en cuenta hay un gran placer para un gordito la pizza fría el otro día rica con la carne sí o no sí con café con leche con café con leche también la pizza con café con leche claro con café con leche ¿cómo con café con leche? ¿les gustan? es un branch es como un diurético es un branch ahora viste le ponemos un nombre conche y eso está no almorzando nunca con café con leche no pizza con café con leche no la napolitana bueno cuando sea uno salía de boliche en el bajón en el bajón que bueno salía de boliche pero qué rico yo le entraba a la rellena rico 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 de los días anteriores la milanesa la milanesa siempre es rica el calzone siempre es rica yo le entraba el calzone relleno ¿ah sí? ¿ah sí? ¿de relleno de qué? de cosas tomate y queso por ejemplo tomate y queso carne tomate por ejemplo le quería preguntar eso porque es muy de esta edad querer preguntar algo que te vas por las ramas y no volvés volví volví al punto de inicio que fue la pregunta la napolitana con ajo o sin ajo yo sin ajo nada sin ajo yo sin ajo y con la salsita no con el tomate natural a mí la napolitana pero por qué sin ajo si es con ajo yo sin ajo ¿vos decís la milanesa napolitana o la pizza? no la pizza ah yo pensé que la milanesa yo sin ajo porque lo repito lo repito yo con ajo todo con ajo y yo la milanesa napolitana no te queda olor a mí yo la ajo lo repito sin queso sin queso y no es napolitana será romana ¿te gusta el queso en general o no te gusta la pizza? no me gusta mucho el queso ah bueno sabías que eso viene de un rey que una vez pidió milanesas y se le quemó a la persona que lo hizo lo primero que se le ocurrió es tirarle un poquito de salsa queso y se la sirvió ah si claro fue en Nápoles y ahí quedó Diego vos no sos tanto el queso somos de la ricota ay iba a pensar estaba perdido pero dije es muy fuerte sos una yegua sos una yegua sos una yegua no es peor lo que hacen ustedes y lo había pensado es mucho peor porque si ustedes dejan que yo hago la pregunta pasa pasa ¿entendés? seguimos con otra cosa eso nunca va a pasar yo lo pensé y dije no ahora si yo hago la pregunta se detienen hacen caras vos decís yo sabía que te iba a pasar no pero estamos con la cotorra de Florencia la gallina de Coso estamos ahí estamos en la vacina estamos ahí este grupo está pidiendo dos de la mañana este grupo está pidiendo call tv ya no alcanza con las doce pero lo bien que lo diga dos a m dos a m para mí es el horario chicos son de diez claro tipo condicionado o si no es nuestro horario o si no es las seis a m seis sí sí antes no te hicieron ¿entendés que nadie? claro seis a m se pasa se pasa y vuelve con la pizza y el café con leche claro para mí ahí pega la vuelta de after se pega la vuelta y a nosotros nos oficia la iba joya también estamos bien estamos en el mismo horario no y arrancá el grupo arranca así con el pelo así siendo recién llegado después de boliche se llama el programa erutando con olor a afazo olor a vino a calzones con olor a calzones con olor a calzones pisa de ajo ajo y así arrancamos vamos al pochocleán de after se llama es un grupo que se va de after lunes martes nada está tan alejado de la realidad de Dios bueno ¿te irías de vacaciones con Marcelo? ¿con Marcelo Tinelli? sí sí me iría sí ¿por qué no? ¿hace mucho que no se ven? y hablamos por teléfono bastante pero hace bastante que no lo veo el año pasado fue cuando fuimos a hacer varias cosas para para Video Macho Humor que hicimos unos insoportales con Carlitos Tevez con Adrián Suárez ¿sentís que ese humor que ustedes hacían ahora está como que sí podría ser sí algunas cosas no obviamente las cámaras ocultas jamás lo que hacíamos ahora la gente está mucho más ápera ahora que antes imposible eso ya no pero algunos sketchs sí la sátira de las novelas ¿no faltaban mujeres en ese grupo? teníamos a las Barbies que eran geniales Marianita Bricky y Sandra Monteagudo que eran buenitas eran dos contra 25 sí es verdad sí sí había gente muy talentosa sí siempre hubo gente talentosa la verdad que todos de hecho todos se convirtieron en grandes humoristas cada uno con su estilo sí pero bueno la verdad que faltaban más mujeres pero digo creo que estaba concebido cuando empezó con los programas de deporte alternativo que era un grupo de amigos de muchachos claro pero hubo un verano que estuvo Transaquero con Arriba Las Gomas que era lo mismo de Videomatch pero mujer sí Gabriela Guimaray también ella conducía sí Arriba Las Gomas ¿Arriba Las Gomas? ¿Cómo no fui convocada yo? qué espectacular yo quiero ver Arriba Las Gomas ¿ves? ¿estará en YouTube? Arriba Las Gomas me lo voy a anotar Arriba Las Gomas hoy se tendría que llamar Más Arriba Que Nunca Más Arriba Que Nunca sí no bueno Bajo Las Gomas Arriba Las Gomas qué placer bueno espérate acá está ahí ¿mandás audios cuando estás en pedo? he mandado sí ¿qué te pasa? ¿te pones cariñoso? te pones hay etapas primero jocoso y después me agarra la melancolía y ahí es donde mando sabes que te quiero mucho esa cosa me arrancá eso y lo que no te sale habitualmente sale cuando estás medio en doble está bien pero no depre no depre no no depre no no estálgico sí y sobre todo con quien no siempre le decís claro amigos del grupo muchachos saben que los quiero en casa ¿ah agrupal? sí la exposición sí claro obvio yo también me pongo así cuando estoy alegre como que me pongo cariñosa sí ¿viste? como que necesito decirle al otro todo lo que lo quiero lo que sabes que te quiero ¿no? lo peor que sobrio también lo digo pero no sé por qué me agarra tan bien no capaz que lo digo de otra forma el tema es que a mí me pasa y yo después me arrepiento ¿de haber tomado o dejar el agua? no 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 de haber tomado y haber hecho lo que porque me agarran impulsos mando algunos mensajes y digo ¿por qué hice esto? entonces porque fui muy cariñoso con alguien que no se lo merecía el cariño siempre es bien el cariño alguien no pero después eso tiene un rebote no empalaga al otro día cuando estás tomando el café con leche con la pizza le decís mira la verdad me he arrepentido bueno eso tengo que hacer claro eso tengo que hacer por suerte está Romina mi analista que me escucha claro ¿son de frecuentar con tu mujer hoteles y alojamiento? sí ¿en serio? me encanta ¿pero qué hacen? ¿hacen degustaciones? ¿de hoteles? sí no voy que generalmente al mismo temático generalmente general paz tengo una anécdota genial pero es como un hotel eso temático nunca no con la habitación de Cleopatra no no ¿sabes lo que pasa? que cuando vos haces comicidades me han preguntado si alguna vez me disfracé se me cagan de la rica sí sí es verdad encima yo no es que me puedo disfrazar de Batman ni me queda como Batman ¿hace cuánto estás con tu pareja? 22 años ah qué bueno fue mi casamiento mi viejo también 22 años pará ¿cómo se mantiene la fogosidad después de 22 años? es divino bien con mucho cariño ¿hay que ponerse creativo o fluye? fluye fluye salimos mucho los dos salimos los cuatro en patota nos queremos básicamente lo importante es que nos queremos mucho qué bueno eso es una genial persona ella canta ella está cantando en un corobopel le gusta es lo más tu mujer ahí está mirá ¿esas artista? cantante cantante soprano lo más buena ahí estuviste vos ese día claro escúchame estoy mejor ahora la puta madre me ibas a contar una anécdota antes de que no vayamos al corte una anécdota del general paz habíamos conseguido un canje en ese lugar y me acuerdo que fuimos y fuimos porque me acuerdo porque los hijos nuestros hijos eran chiquitos entonces estaba medio incómodo entonces íbamos ahí con Mariela y me acuerdo que me llama un amigo mío del ambiente él este y me dice boludo al lado de la habitación que estoy yo hay alguien que está gritando como un bestia que no me puedo concentrar y es mi primera salida con esta chica y yo ¿dónde estás? en el general paz ¿qué habitación? la once boludo yo estoy en la diez él estaba en el baño llamándome por teléfono ahí está ¿en serio estás al lado? sí digo bueno ni si te ocurre la salida ¿a qué hora vas a salir? no salgamos juntos porque mi primera salida vos estás con Mariela le digo obvio pelotudo le digo estoy con Mariela ¿entendés? y te contaste a Mariela en ese momento te conté a Mariela y bueno lo sabe él no lo puedo contar porque ya está casado de nuevo no prosperó esa relación no por mí pero digo esa relación no prosperó ustedes son muy fogosos son muy gritones yo te amo te amo pero ahora pero gritazo hablas ¿ustedes vieron Frank y Johnny? ¿vieron cuando el pachino se vio? ella la hizo sí te vi con el pico bueno acordá cuando tienen la relación ellos pachinos al principio bueno a eso soy un día me mandaron en el consorcio en el otro departamento por favor invitáramos a los gritos y yo soy así en serio o sea que con los chicos por eso por eso vas a tener esa relación ahora soy Marcel Marzó por eso nos vamos al estilo por eso se cree que es el estilo la vida del mundo claro si sos gritón si sos gritón te estás pensando que te están escuchando la mujer se ríe ¿no se asustó la primera vez? sí claro que se asustó pero no lo puedo evitar pero no te voy a decir pero pará gritás en el momento yo no puedo creer que este hombre que hace sexo todavía se asombre de estas cosas bendecida verdad pero es verdad gritás en el momento o en todo momento claro no en el en el en el momento cúlmine pero no pero